La canción maravillosa Se me va Este amor que he ido avanzando con mis manos Se me va, se me va Que tanto tiempo yo he querido tanto Se me va, no hay razón Que se vaya en un momento lo que tanto me costó No hay razón Que se vaya de mis manos en un soplo tanto amor Se me va Como el agua que se escurre de las manos Se me va Como el tiempo que no puedes sujetar Como el tiempo que implacable se me va pasando Como el humo Tu cariño se me va, se me va Y no puedo ya luchar por retenerlo Este amor que en realidad se ha ido muriendo Y por eso de mis manos se me va ¿Dónde irán esos días de alegría que pasamos? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán esas noches de caricias que inventamos? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Ya lo sé Que en la vida nunca hay nada Para siempre ya lo sé Para siempre ya lo sé Pero fue Tan bonito así quererte Que ahora me cuesta perder Se me va Como el agua que se escurre de las manos Se me va Como el tiempo que no puedes sujetar Como el tiempo que implacable se me va pasando Como el humo Tu cariño se me va, se me va Y no puedo ya luchar por retenerlo Este amor en realidad se me va Y por eso de mis manos se me va Como el tiempo que implacable va pasando Como el humo tu cariño se me va Como el humo tu cariño se me va Se me va Y no puedo ya luchar por retenerlo Gracias.